Lo que pasa es que ya pregunté yo de lo de RBD Max y me dicen que efectivamente Anaí sí trabaja muchísimo y todos los RBD, pero que compró Anaí una casa que le costó 3 millones 800 mil pesos, que la debe. Dice, si tuviera el dinero entonces ya la hubiera liquidado. La debe y la está pagando obviamente a plazos, dice que sacó 30 años, exactamente a 30 años, para pagar esos 3 millones 800 mil pesos, que es lo que le costó la casa. Entonces no tiene el dinero como para pagar esa cantidad. Pero si esto sí es un peligro, eso yo no sé quién puede hacer ese tipo de listas y subirlas a la internet. A la internet. Falsas. Y además falsas sean bólicas, porque si es como tentar a la mano de la delincuencia. Ay, que ahorita está desatada. Desatada, sí. Desatada.